¿Qué pasará en el nuevo episodio de Te amé una vez? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Aym saldrá a la carretera para mantenerse alejado de Ousen y los demás como quiere Berzin, pero Ousen no dejará atrás a Aym. Aym se dejará convencer por el plan de Fati. Por otro lado, la familia de Ilul aceptó Masayaz y sus relaciones mejoraron. Adnan, por otro lado, aprenderá todo e intentará arruinar este negocio. Kouré y Racille están listos para involucrarse. Ella desempeña el papel de Aym en el plan de Berzin y le dará la espalda y se irá por el bien de Ousen. Ousen, por otro lado, está obsesionado con por qué Aym hizo tal cosa. Fati se acerca a Aym para robarle la vida a Ousen. Paralelamente, Adnan pretende perjudicar a Yasar y Ilul. Yaz quiere presentarle a Ilul a su padre. Racille y Koraysa perjudican a Iluyer con dos planes distintos. Con el consejo de Fati, Berzin amenaza a Aym con poner fin a la relación de Aym y Ousen. Asl no sabe qué hacer. Por otro lado, Yasar va a pedirle dinero a Adnan. Racille, por otro lado, ve que Ilul y Kouray se acercan y vuelve a hacer un plan. Adnan quiere conocer a su novia, de hecho, se han conocido antes. Julide dice que Aym debería mantenerse alejado de Ousen. Asl intentará estar con Ousen a pesar de todo. Fati, por su parte, sigue los planes trazados por Sibel y Berzin, poniendo una piedra en el camino de Aym. Por otro lado, Yasar aprobó a Ilul y Yaz. Adnan, por otro lado, está constantemente detrás de Yaz. Todos están preocupados por la enfermedad de Ousen y todos intentan ayudar a Ousen. Fati será un obstáculo. Por otro lado, las relaciones entre Yaz y Yasar han comenzado a mejorar. Yaz y Ilul son cada vez más sinceros. Kouray, en cambio, no soporta estas situaciones y está decidida a hablar de todo con Ilul. Ousen siente curiosidad por saber la respuesta a su oferta Aym. Ousen y Aym están aún más conectados entre sí. Fati, por el contrario, sigue haciendo planes mentales para Ousen. Paralelamente, Ilul y Yaz se han vuelto cercanos, y Ilul hará un plan con Nurhan para presentarle a Yaz a su padre. Razile intentará frustrar este plan. Ousen salvó Aym. Pero corre un gran peligro que nunca calculó ni conoció. Mientras estas situaciones suceden, el gran secreto del don está a punto de ser revelado. Mientras Sedille tiene que explicarles las cosas a Tark y Aym, discuten porque Sibel ayudó a Tark. Paralelamente, Kouray provocó una ruptura entre Ilul y Yaz. Ilul vio con sus propios ojos que Yaz era rico. Kouray se encariñó cada vez más con Ilul y Yaz decidió contarlo todo. Hasta que Seifo acude en su ayuda. Mientras Aym intenta escapar de la prisión, Berzin intenta regresar a casa. Junto con Ousen, Sengis y Tark y Digye, intentan localizar a Aym. A Sibel no le gusta esta situación y ella y Tark experimentan tensión. Sengis está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que se rebelen sus planes. Paralelamente, Kouray y Racille vuelven a trazar un plan. Atrapará a Kouray y Yaz para que Ilul acepte que es rico. Aym y Berzin intentan escapar del lugar donde están encarcelados. Ousen y Tark buscan a Aym y Berzin por todas partes, manteniendo a Sengis con ellos. Cuando Sibel se entera de que Berzin estuvo involucrado en el plan de secuestro de Sengis, lo amenaza. Por otro lado, Kouray intenta demostrarle a Ilul que Yaz es rico. Ilul está confundido y sospecha que Yaz es rico. El lugar al que acudieron como bufete de abogados organizado por Tark es en realidad un lugar que Aym y Berzin no esperaban. Mientras Aym y Berzin buscaban formas de escapar de allí, los dos hermanos, que no se conocían, se hicieron cercanos. Mientras tanto, Edilie y Tark los buscan por todas partes. Este plan, ideado por Sengis sin el conocimiento de Sibel, tendrá muchas razones. Por otro lado, Kouray sospecha que Yaz es rico. Racille y Kouray se unen y buscan formas de hablar mal de Yaz. Kouray ha elaborado un plan para decirle a Ilul que Yaz es rico. Aym intenta mantenerse alejado de Ousen bajo la fuerza del regalo. Mientras Ousen intenta hacer las paces con Aym, Berzin quiere impedírselo. Sibel le pedirá ayuda a Sengis para Berzin. Por otro lado, Ilul y Yaz se han vuelto muy cercanos. Al verlos, Kouray está dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir esta relación. Después de que Aym pierde su beca, ella y su madre se dirigen a Esmirna. Tark intenta cambiar esta situación. Sibel probará otras formas de hacer que los planes funcionen más rápido. Paralelamente, Yaz entrará en la familia de Ilul sin que ella se dé cuenta. A Kouray y Racille no les gusta esta situación e intentarán evitarla. Hift quiere algo de Aym que no puede hacer. La junta directiva de la escuela se reúne y decide sobre Ousen y Aym. Aym Ousen está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse mutuamente. Por otro lado, Racille está haciendo planes para acercar a Kouray y Ilul. Yaz, por otro lado, está intentando reunirse con Ilul. Aym y Ousen tienen que acudir al consejo disciplinario por el vídeo compartido. Ousen y Aym tienen que mantenerse alejados debido a este incidente. Mientras Ousen intenta exonerar a Aym, Muntaz está elaborando un plan para Ousen. Paralelamente, Yaz vino al pueblo para ver a Ilul. Kouray y Nuran no dejan en paz a Ilul. Aunque Ilul y Yaz intentan reunirse en secreto, es solo cuestión de tiempo que los atrapen. Ousen está investigando para encontrar a la persona que publicó el vídeo. Cuando vio el vídeo del regalo, no pudo soportarlo y decidió llevarse a Aym a Esmirna. Ousen intentará demostrar su valía y evitar a Tarke Dille. Paralelamente, Ilul fue a la carretera del pueblo con su madre a petición de su padre. Racigi y Kouray no tienen intención de dejar a Ilul allí. Yaz intenta por todos los medios llegar a Ilul. Berzin culpó a Aym por su propio plan de abrir una brecha entre Ousen y Aym. Intenta enfrentar a Ousen y Aym. Berzin sigue haciendo planes uno tras otro. Mientras Sibel intenta ayudar a Berzin, por otro lado, busca la debilidad de Tarke. Por otro lado, Yazhar, al creer las mentiras de Racigi y Kouray, provocará tensión con Ilul. Continúan buscando a Ousen y Aym. Mientras permanecen en el pozo toda la noche, Ousen y Aym se acercan más el uno al otro. Sibel continúa investigando los hechos, pensando que Tarke la está engañando. Paralelamente, Yaz busca formas de ayudar a Ilul con el problema de las instituciones de enseñanza privadas. Mientras tanto, Racigi está haciendo planes para romper las relaciones entre Ilul y Yaz. Cuando Aym se enteró de que Ousen y Berzin habían desaparecido, las familias fueron al bosque a buscarlos. Nuestro vídeo de Te amé una vez terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.